Música Amigos, sean ustedes bienvenidos como siempre Un placer estar compartiendo este espacio informativo con ustedes Ya la semana pasada habíamos tenido de invitado a Humberto González Villegómez Pero los tiempos son muy complicados y quise aprovechar Ahorita va a haber una sesión solemne en virtud a los 100 años que se cumplen el asesinato de Emiliano Zapata Quise aprovechar rapidísimo para visitarte Para seguir compartiendo la información de lo que estás haciendo con toda la gente de diputado Hemos visto mucha actividad De hecho sacamos una nota tuya acerca del foro que realizaste En relación a ese trabajo comprometido que están realizando para el rescate del lago de Cuitsego Diputado ¿Por qué nos platicas un poquito? Bueno, antes que nada te saludo Muy buenas tardes Gracias, gracias por la apertura que nos das De poder llegar a toda la gente que nos ve por este medio Y informarles lo que estamos haciendo Bien, lo has comentado Llevamos un foro muy importante dentro de lo que es el Congreso Donde tenía dos vertientes La primera, el poder generar cultura ambiental En cada uno de los ciudadanos que están alrededor del lago de Cuitsego Cada uno de los municipios Vinieron los presidentes, los alcaldes, regidores también Y algunos síndicos preocupados acerca del tema Este tema, bueno, pues ya ha sido por demás tomado en anteriores administraciones Tratando de sumar esfuerzos Y buscar una solución que ayude a que no muera nuestro lago Entonces, como te comento La primera es poder generar esa cultura No solamente con los ayuntamientos que están alrededor Sino con todos los michoacanos Está en nuestras manos el poder rescatar este lago Que tiene una gran trascendencia Porque es el segundo más grande, importante a nivel nacional Entonces, no queremos que muera Queremos que realmente prevalezca durante muchos años Y que las nuevas generaciones puedan apreciar esta gran belleza natural Entonces, ese es el primer enfoque que tenemos Y el segundo, terminando este foro Llegamos a tener una mesa de trabajo Junto con las diferentes secretarías federales Como es Conagua Estuvieron también las estatales Como viene siendo CEAC Con el licenciado Germán Tena También estuvo Ricardo Luna Y bueno, sumando también asociaciones civiles Que están a favor del rescate del lago También vino el diputado federal Que es el diputado Barajas Y bueno, la suma también De ciertas voluntades Clubes migrantes también Que se suman Y nosotros, las mesas de trabajo Tienen un fin y un propósito El poder llegar a aterrizar soluciones factibles Que realmente se puedan realizar Y nosotros, como Congreso Poderlo llevar como puntos de acuerdo Y esto, generarlo a la brevedad Yo creo que la suma de esfuerzos Realmente nos van a llevar a buenos resultados El pilar fundamental Es la concientización de la sociedad Es la primer arma que se tendrá que usar Pero incluso hoy publicamos, diputado La invasión de los terrenos federales Del propio lago Que denunció el presidente municipal Fernando Alvarado Que se está convirtiendo una problemática más Que se suma a esto Definitivamente Fue uno de los puntos de acuerdo Que se llevó en la mesa de trabajo De realmente dar certeza Los límites territoriales En toda la ribera del lago Para que no se tenga este problema Ver realmente las concesiones que se han dado Por qué se dieron Y qué, con qué finalidad Porque a veces no va bien especificado la finalidad Y podemos ver construcciones sobre el lago de Cuchero Que bueno, que realmente no son factibles Pero lo más alarmante Que llega a perjudicar directamente Por los rellenos que se hacen A nuestro lago La naturalidad de la misma Otro de los puntos importantes Es la vías de comunicación que tenemos La carretera que viene de Morelia hacia Coitzeo Nada más tenemos un solo acceso Entonces también se puso un punto de acuerdo El poder abrir dos más Dos puentes que ayuden a poder tener Un mayor flujo Del lado oriente a poniente Y eso a ayudar A que se pueda tener un espejo de agua Mucho mejor Y poder evitar un problema de tolvaneras Todo esto se sigue trabajando No es una situación que se pueda aterrizar Y se pueda solucionar de la noche a la mañana Pero aplaudo Y felicito a todos los presidentes municipales Que se dieron cita A todas las dependencias Que también tuvieron a bien No solamente estar aquí Sino seguir con este tipo de reuniones Para poder llegar a este tipo de conclusiones Que se transformen las palabras En documentos Y los documentos en hechos Que es lo que esperan todos los ciudadanos Esta problemática en realidad No es joven Tiene mucho tiempo Ya lo han tratado Pero en esta ocasión particularmente Se ve como con mucha más seriedad El avance diputado Mira, el hecho de llevarlo aquí en el Congreso Es porque tenemos el respaldo De todos los compañeros diputados Que tienen también esa iniciativa Y esas ganas de poder aportar Para que esta gran problemática Realmente no nos rebase Entonces yo agradezco el respaldo De todos mis compañeros Que han dejado atrás Los colores Los grupos parlamentarios A los cuales pertenecen Y han puesto sobre la mesa Esta prioridad Aplaudo también La visita De nuestro diputado federal Que vino Con toda la intención De poder aportar Él ha hecho también reuniones En México Que estamos canalizándolas Ya aquí en el Estado Y bueno En resumen La unión Este Poderla traducir en fuerza Y esa fuerza en hechos Yo creo que vamos Por buenos caminos Vamos dando pasos Aún cortos Pero sólidos Y que en poco tiempo Vamos a verlo cristalizado En hechos Y con el único propósito De que el lago no muera Que el lago siga vivo Evitando problemas secundarios Problemas que realmente Se vean reflejados En el sector económico En el sector turístico Que realmente repercute Pero aún más En la salud Yo creo que Quien hemos vivido Esta problemática En carne propia Nos damos cuenta Que es un problema Muy importante Y que debemos realmente Atacarlo de inmediato Ok Yo te metí a este tema ¿Algo más que quieras comentar Antes de despedirnos? Mira Estamos Decirle a toda la gente Que seguimos trabajando Que vamos a llevar Varias acciones En todo el distrito Y que el día de mañana Cueves También tenemos Un punto de acuerdo En un tema Por demás importante Que es la verificación Donde estamos proponiendo Que no sea obligatoria Sino que sea opcional Debido a muchos puntos Muchas Que son importantes Tocarlos Semblantearlos Y que bueno Que este punto de acuerdo Va precisamente Para el ejecutivo estatal Y que esperamos Una respuesta En poco tiempo Ok Pues seguiremos La pista De tu trabajo Seguiremos Viniendo a molestarte Tienes una invitación Para la próxima semana Con nosotros de nuevo Entonces estaremos en contacto Diputado Te agradezco muchísimo el espacio No Muchas gracias a ti Felicitarte Felicitar a todos los compañeros Que forman parte De este gran equipo Y decirles que Humberto González Lo vean como un aliado Como una persona Que va a seguir trabajando Incansablemente Y que los resultados Se están dando En el distrito Y se van a estar dando En el estado de Michoacán Ok Les agradezco Especialmente también a ustedes Que nos hacen el favor De seguirnos De esos comentarios Que nos mandan De los me gustan Y bueno Continuamos con el compromiso El día de mañana Ocho y media de la mañana Nos vemos Gracias ¡Gracias!